Cuántas cosas bellas Aún en una noche oscura Brillan las estrellas Cuántos mueren sin alcanzar Aquel sueño Vida, dame tiempo para vivir Tiempo, dame vida para seguir Profundos ideales que muchos anhelaron Sin alcanzar El viaje es tan corto Y hay muchas batallas sin empezar Vida, dame tiempo para vivir Tiempo, dame vida para seguir Vanas ilusiones son aquellas Que no compartes con los demás Debemos dejar huellas Huellas profundas que muestren el camino A los de atrás Espacidad, dame tiempo para vivir Tiempo, dame vida para seguir Vida, dame tiempo para vivir Tiempo, dame vida para seguir Tiempo para vivir Vida para seguir Tiempo para vivir Vida para seguir Vida, dame vida para seguir Vida, dame vida para seguir Vida, dame vida para seguir